¡Hola! ¿Cómo están chicos y chicas de este dulce y tierno canal, súper coqueta? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estoy aquí en casita, hoy es sábado. Les estoy grabando este video súper rapidísimo porque son unas complitas que hice y ya las quiero mostrar. Estoy tomando aquí como siempre dulce y tierno un cafecito en esa dulce y tierna tarde porque es lluviosa también del sábado. Y bueno, otra cosa quiero decirles que ya les subí al otro canal a las personas que son mayores de edad y personas que me siguen de corazón la canción de Vanidosa que aquí la tengo en mi iPad. Es en el otro canal de Transilvania ND. Así que voy a ponerlas aquí para que la escuchen de fondo. Mientras yo hablo fuerte para que la escuchen, nos va a estar acompañando la canción de Vanidosa de Nebraska Dragon Soul. Voy a bajarla más un poquito. Ahí está. Ok, entonces esas compritas las hice yo en Walmart y son cositas pues más que nada de belleza, por así decirlo. Uno que otro por ahí maquillaje, no tanto maquillaje, pero bueno. Voy a mostrarles cositas, así que sin más diámbulo vamos a dulces y tiernos empezar, ¿vale? Ok, para empezar lo que me encantó que fue del departamento como de útiles escolares, como de... Bueno, como de regreso a clases, por ahí dice, me encantó esta libretita que es de una llama. Y van a decirme, Nebraska, ¿pero para qué tienes tantas libretas? ¿Para qué quieres otra? Si tienes como cientos y cientos de libretas de todo tipo, de Waldos, Prichos, de cualquier marca. Y porque esta, esta libretita tiene 120 hojas, tiene 21.5 por 15.2, perdón, 15.2 centímetros, centímetros, o sea, de altura y de ancho y eso. Y son hojas de raya, como pueden verlo aquí. No sé si enfoque bien porque no estoy grabando con lámparas ahora, estoy grabando con luz de aquí normal, ¿va? Bueno, esta me gustó, una por el diseño que no sé qué quiere decir porque yo no sé hablar inglés, vean lo que dice. Único, esa que dice que quiere decir algo de la llama, la llama no brama, algo así. Viene con sus lentes muy súper coqueta la llama, vean qué dulce y tierna. ¿Qué creen chicos? Pedimos unos cuadernos, este, de súper coqueta, los cuadernos oficiales súper coqueta, así que espérenos próximamente, ¿ah? Y bueno, estas se abren así, vean, se abre así y me gustó mucho. Esta no la quiero, perdón, la libreta, la quiero como tipo para agenda, ¿no? Y viene esta como tipo gruesa, como es una cartulina en color este, un poquito más delgada que la cartulina, como amarilla. Y aquí vienen pues ya las hojas normales, son de raya y me gustó porque es pequeña la libreta, tipo francesa en tamaño y eso. Y me encantó esto, vean, o sea, las hojas y por atrás también viene así. Así como amarillosas las hojas de atrás. Entonces, esta me gustó porque todas las libretas que tengo son, o muy grandes, son de tamaño carta. Las libretas que le digo que son de súper coqueta, de nebras caragan, son las que mandamos a hacer, son tamaño carta, las cuales se van a sortear, se van a dar, se van a dar una en el sorteo, que se va a hacer aquí de prichos. Así que si tú eres nuevo o nuevo en este canal, recuerda que hay un sorteo de prichos aquí en el canal. Por si quieres ver el video, ve a verlo aquí en el canal, si quieres participar, ¿vale? Sorteo nacional e internacional de prichos, ¿verdad? Bueno, ves que me encantó por el color que tienes, como un rosa, no está, es un rosa entre lila, moradito. Está muy bonita, me encantó, así que esta ya la voy a estar usando después. Así que está gruesa, me encanta, es de pasta gruesa y vean, escuchen. Está súper gruesa, me encantó. Yo siempre que había una lileta de ese tipo, nunca la había encontrado cuando iba a entrar a clases de piano y eso, y buscaba una como esta y nunca la encontré. Y bueno, por suerte, hoy la encontré y esta costó creo que 80, 70 y unos pesos, no recuerdo, menos de 80 pesos. Casi, pongámoslo cuando mucho, 80 pesos, pero menos de 80 pesos. Y está muy bonita, así que esta me la compré ahí en Walmart. Y había más diseños, pero me gustó más esta, ¿verdad? Cuando la vi de lejos dije, wow, directamente hasta Víctor me jaló, le dije, no. Claro que por supuesto que desde luego que sí, porque prometí esta vez no ir a prichos, prometí nada más ir a Walmart a comprar las cojipas, porque sabía que en esas cosas me iban a gastar mucho dinero, porque iba a gastar más en los maquillajes que yo te los iba a mostrar, ¿no? Ok, a lo que iba más que nada en Walmart iba a esto, que está aquí. Y son estos que están, por cierto, que todavía siguen a dos por 250 casi. Y uno solo por 260 en Walmart. Yo me había enterado que en Soriana, en Julio Regalado, había una promoción. Pero creo que ese maquillaje así en barra no lo venden en Julio Regalado. Bueno, lo único malo de ese maquillaje es de que no es mi tono, bueno, el tono que yo usé antes. El tono que yo usé antes es el 130 y pues en este caso compré el 140 y el 180, porque dice beige. Ese es beige y eso fue lo que me gustó y este dice que es nude. En vez como es beige y es nude, a mí me gustó mucho la idea porque es como, me quedan porque yo uso una base más oscurita para empatar, ¿no? Esta es como que la base y empatar, ¿no? Y me gustó mucho y me iba a traer más, pero la verdad ya no había. Los últimos que había eran colores más oscuros. Así que ese es maquillaje en barra, maquillaje vaste, por así decirlo, ¿no? Es en el tono 140 y en el tono 180 y me encantaron, por eso me los compré. Y también de los básicos que no pueden faltar, que siempre compro estos, que es el tono 60 del Super Style Matte Ink. De esos me compré dos, esos no estaban en oferta, luego estaban en oferta, pero esos no. Costaron 160 pesos cada uno, 160 pesos. Y eso yo me los acabo rapidísimo. Les digo que se me duran como 15 días los dos, pongamos que una semana cada uno. Me los acabo muy rápido y me pongo cada rato, me encanta. El obrito se enoja porque dejo el carro lleno de, de esas como, el escupo luego se me hace como grumoso. Tan grueso la pasta. Es que me encanta poner mucho que queden gruesos los labios con labial. Y luego se me hacen grumosos y los escupo así en el carro. O los tiro, o sea, trato a escupirlos en una servilleta. Pero como son como tipo pegostiosos. O sea, no caen en las servilletas o caen en el suelo. Entonces quedan como, quedan como chicle, ¿no? Entonces luego Víctor me regaña. Pero es que eso me encanta, me encanta ese labial. Me encanta ese labial. Porque luego cuando me lo pongo, me encanta, pero luego me lo pongo demasiado. Y es que yo soy, yo creo que a mí, a mí me choca maquillarme. Me choca maquillarme, a mí no me gusta maquillarme. Lo odio, odio maquillarme. Me maquillo porque lo necesito en mi trabajo. Pero, eso, para fotos, lo que tengan que hacer, ¿no? O para grabar aquí. Pero realmente, a mí lo que más me gusta de maquillaje es maquillarme los labios. Es lo único que me gusta. Maquillarme los labios, los ojos y eso, las cejas, no. Pero bueno, entonces como quiera, pues ya tengo esos dos que es el repuesto. Porque ya no te van a acabarse menos otros dos. Porque se acuerdan que en las compras anteriores les mostré dos. Son los que ya estoy usando. Y estos ya también los voy a usar ya que se me acaban aquellos. Así que estos son como que el repuesto. Y cada uno costó 160 y tan... 160 pesos, ¿no? Otra cosa que compré es de este delineador que yo siempre compro. El que es un... En vez de ser empaque morado, así. Es empaque azul. Es este que es efecto tatuaje. Este ya lo he comprado anteriormente. No me gusta mucho. Voy a ser para serle sincera. Me gusta más el otro que es más negro porque yo he probado este. Dice antes y después. Tengo el otro, pero realmente me gusta más el otro que este, ¿no? Es de San Susi. Y es muy bueno. A mí me encanta, ¿eh? Así que vamos a abrirlo. A ver qué tal. Vamos a abrirlo. Y vamos aquí un pequeño swatch con este, ¿no? Ese sí debe ser un swatch porque debe quedar padre. Vamos a verlo. Vean, se me cayó una uña. Yo creo que me las voy a cambiar ya la semana que entra. Ahorita por eso compré unos esmaltes que las voy a mostrar. Bueno, viene así. Y supuestamente queda en efecto tatuaje. Y a mí sí me gusta, pero me gusta más el otro. Porque se los ojos te teques y si parece como que es tatuaje y si te ven los ojos feos. Mucha gente me dice que porque no me tatuó los ojos. Respeto a la gente que se los tatúa. Pero se ven feos. No me gusta cómo se ven. Se ven feos los ojos tatuados. Se ven muy... Te hacen ver más grande de edad. No me gusta. No me gustan. Se ven feos. Yo respeto a la gente que lo haga para mí. A lo mejor me llega a tatuar los labios. A lo mejor el color. No delinearme. El color nada más. Pero no me gusta cómo se ven. Vean. Yo hace mucho tenía mis cejas tatuadas. Y la verdad que uno que ya se me borraron con el tiempo. Hace como unos 15 años me las tatué. No, menos. Como unos... Sí, como unos 15 años. Vean. Están súper padres. A mí me encantó, ¿eh? Y sí queda padre. Nada más que me gusta más el otro. Pero bueno. Este lo compré para una emergencia. Porque yo siempre compro del negro. Compré 3, 4 de Sansu. Sí. Pero no había antes. Compré este. Para cuando se me acaben los otros dos. Mientras tenga este repuesto. En lo que encuentro el otro. Este sí les debo el precio. No recuerdo. Pero estaba como en... Entre 60 pesos. Es lo que varía. Entre 60 y 70 pesos. Más o menos es lo que están esos delineadores. Esos sí se los debo. No recuerdo muy bien. ¿Va? Ahí mismo encontré esos esmaltes. Bueno. Es de la marca Olé. Había muchos tonos. Pero me encantaron esos dos. Porque ese es muy similar al que tengo. Saben que yo me voy a poner uñas. Luego a que me las pongan en un salón de belleza. Pero este. Me pueden poner. Tienen acrílicos y eso. Son uñas acrílicas. Pero las que yo las cojo pequeñas. Nada más para que no se me den mis uñas moridas. Y esa vez yo llevé mi esmalte. Porque ponganme mi esmalte. Porque quiero este color. Porque luego ellas tienen colores. Pero en vez de acrílico o así. Pero no me gustan. Entonces me gusta mejor. A veces sí tienen. Pero a veces no tienen. Entonces mejor llevo mi esmalte. Entonces me gustaron estas. Que es muy similar al que tengo aquí. Pueden checarlo. Vean. Es muy similar el tono. Es muy similar. Entonces lo compré. Se parece. A lo mejor queda similar. Entonces para las próximas uñas que me pongan. Yo voy a que me. Yo le llevo mi esmalte. Ya me gustó más esa técnica. Me ponen las uñas. Ponen el esmalte. Y me lo encapsulan. Y me quedan así ya. Entonces prácticamente me gustó más así. Y así. Entonces me compré. Creo que esos estaban en $25 pesos. $24 o $25 pesos. Eso. Si compré nada más. De esa marca nada me compré. Dos. ¿Va? Este. Y este. Que es el que voy a usar aproximadamente. En las próximas uñas. Las voy a traer de este. Como tipo azul marino eléctrico. Me gustaron. Vean. Ahí están. Ese me gustó mucho. Porque es como tipo azul marino eléctrico. Para todas las mujeres. Que les encanta pintarse las uñas. La verdad. A mí sí me gusta pintarme las uñas. Pero lo más que nada. Cuando las traigo postizas. Me las pinto por arriba. Cuando me enfando un color. Pero les voy a hacer una cosa. Yo no me pinto uñas. Porque vean. Yo me muero mis uñas. Entonces. Por lo consiguiente. No tengo uñas. ¿Están de acuerdo? No tengo uñas. Entonces. Prácticamente. Así es esto. Y pues. En fin. Entonces. Me compré este también. Y me gustó $25 o $26 pesos. ¿Vale? Y me encantó. Así que nada más. Esta marca. Compré dos. Y bueno. Ahorita voy a mostrarles todos los demás. Que también compré. Que es uno que son los más económicos. Así que vamos a seguir con los demás. Y bien. Pues. Regresamos ahora sí. Con esa parte. De esos esmaltes. Esos esmaltes. También los compré en Guadalmar. Obvio. En la sección de. Sección. Perdón. De maquillajes. Y la verdad. Me encantaron. Había una variedad. Una gama. De dulces. Y tiernos colores. Pero bueno. Saben que yo soy más de colores oscuros. Más góticos. En las uñas. Y en los pies también. También. Como los que les acabo de mostrar. Estos dos. ¿No? Pero. Eh. Esos me llamaron la atención. Así que vamos a mostrar estos. ¿Va? Vamos a ver si puedo mostrarlos aquí más o menos. Bueno. Aquí. Este. Eh. Es un amarillo. Me dijo la chava que este color estaba mucho en dulce y tierna tendencia. Déjenme en los comentarios ustedes chicos y chicas. Si ustedes ya compraron un dulce y tierno esmalte de este. Que es esta marca. Dice. Equat. Equay. Algo así. Es Equay. La verdad desconozco. Yo los había visto antes. Creo que yo he comprado de estos. Pero yo casi no lo uso para mí. Les comento que luego los regalo a la mamá de Víctor. O a la hergala de mi mamá. Pero. Eh. Casi yo no compro esmalte. Porque pues yo casi no me pinto las uñas. Me encanta comprar esmaltes. Pero yo no tengo uñas. Más que en los pies. Son las únicas que se me pinto a veces. Pero prefiero que me las hagan en el pedicure. Bueno. Aquí no se va a ver perfectamente bien. Porque pues aquí es cartón. ¿Verdad? Pero. Lo que me gustó. Había otro de otra marca. Pero de otra. Muy amarillo. Y no me gustó que fuera tan amarillo. Me gustó que fuera como este color tipo. Amarillo. Pero un poquito medio mostaza. Pueden checarlo. Fue lo que me gustó. Entonces. Bueno. Obvio llevo la primera capa. Imagino que con varias capas queda mejor. ¿No? Entonces me gustó. Me llamó la atención para. No sé. Ahora te voy a mostrar otros esmaltes que van a ver. Entonces. Esos costaron 12 pesitos cada uno. 12 pesos. Entonces me compré. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Fueron nueve esmaltes. Así que ese es para mí. Y vamos a ver. Si quieren que les haga un video. De cuando me pongan. Las uñas con los esmaltes. Déjenme en los comentarios aquí. Para que me pongan las uñas. Y ponerme esos colores. Otro que también compré. Es este. Que sí me encantó mucho. Porque dije. Wow. Son de los colores que me gustan. Es muy similar al que tenía. Cuando los compren chicas. Chequen que vengan con su. Ese aplicador. Porque había agarrado yo uno. Que no tenía. Y por suerte la chica que estaba ahí. Dijo. No importa. Déjalo ahí. Y agarra otro. Entonces. Pues agarre otro. Bueno. El tema es de que. Wow. Wow. Impresionante. Dijeras. Vean. Me encantó el tono. Eso es súper padre. Vean. Me encantó. Está muy oscuro. Vean. Ahí está. Me gustó mucho. Me encantó. Un tono muy gótico para mí. Wow. Ese tiene un 10. Ese sí de plano. Me lo voy a tener que poner. En cuanto. Ampe. Es que me hagan las uñas. Esos colores ya se van a ir directamente. A mi estuchera de. Donde llevo más mis colores más recientes. Porque tengo otros que he comprado. Pero bueno. Sí. Sí me gusta mucho que a mí me. El color de las uñas. Pero es que luego me da flojera. Bueno. Ese me encantó. Vamos a probar este otro. Que es. Es un color morrado. Vean. Es un color morrado. Dice Equate. Es de la marca. Todos son de la marca Equate. Vamos a verlo. Y es como un morado. Pero es más. Tipo. No es tan morrado. Es un morrado más dulce. ¿No? Vean. Está muy padre. Pigmenta muy padre. Yo creo que con la segunda capa. Ya queda mejor. Vean. Y obvio que aquí es un cartón. ¿Verdad? No es lo mismo. Vean. Me encantó mucho este color. Está padre. ¿No? Hasta ahorita me han gustado todos. Déjenme en los comentarios. Si ustedes ya han probado esta marca. Y qué tal les ha salido. Creo que yo sí he comprado uno negro. Y sí me ha salido bien. Pero es que el negro. Casi siempre es más seguro que el negro. Se haga bien porque es negro. ¿No? Pero. Los demás colores. ¿Quién sabe? Bueno. Déjenme aclarar que este color. Y este color. Te lo voy a mostrar. No son iguales. Son muy similares. Pero no son iguales. Pueden checar. Que este que les voy a mostrar. Es más oscuro. Y es como un poquito más tinto. Este. Lo voy a probar. A ver qué tal. Si no me gusta. Voy a tener que. Es que este se lo compré a mi mamá. Se lo voy a mostrar. Si no me gusta. Es que mi mamá. No sé qué color le gusta a ella. Lo único que le gusta a mi mamá. Es el rosa. Entonces por eso sí le voy a mandar el rosa. No lo compré más. No sé. Porque mi marca se no usa oscuros. ¿Eh? Sí queda muy oscuro. Lo probé ahí. Pero bueno. No lo probé. Si no lo miré. Pero aquí voy a ver qué tal queda. Y creo que ese sí me gustó a mí. I'm sorry madre. Que este es mío. No se lo voy a dar. Es que luego mi mamá le regaló. Es más. Una vez que vino. Le regalé varios esmates. Que yo tenía aquí. Le regalé uno morrado. Que me encantaba. Y es que yo le dije. Mamá. Escoja lo que tú quieras. Se los puse ahí. Que estaban nuevos. Entonces. Nada más tenía como una aplicación. Uno. Uno estaba nuevos. Y le encantó el morrado. Dije. ¿Por qué más me gustó? Nunca me imaginé que le fuera a gustar. A un tipo morrado. Así como mi delineador. Bueno. Me encantó. También. Se queda. Se queda conmigo. Hasta ahorita todos me han gustado. Todos mis esmaltes me han gustado. ¿No? Bueno. Este. Es que le voy a mandar a mi mamá. Pero se lo voy a mostrar. Esas. A mí sí me gustan los colores rojas. Pero no en las uñas. Se me hacen como muy tiernos. Como que no van conmigo. ¿No? Entonces como que de repente me gustan los colores tiernos. Pero en ropa. No en maquillajes. Vean. Ahí está. Es como un rosa. Pero. Es un rosita. Es como un rosa. Pero no es tan rosa. Es un poquito. Es un rosa más tierno. ¿No? Así que bueno. Me gustó este. Así que es para mi mamá. Y me encantó. Este se lo voy a enviar en una caja. Que le estoy dulce y tierno. Preparando a mi madre. ¿Vale? Bueno. Ahora. Vamos a probar este. Esperemos que este funcione también. Les quiero mencionar que este y este no es el mismo. Se parecen. Este es como más aqua. Y es más oscuro. Este está un poquito manchado por fuera. Porque. Ahí dice la vendedora que se les quebró uno como ese. Y manchó todos. En pocas palabras. Está bien. Vamos a probar este. Que este fue el que me llamó mucha atención. Que es como un azul aqua. Vamos a probarlo aquí. A ver qué tal está. Este me llamó mucho la atención. Me dijo la chica que también estaba en tendencia. Que se lo estaban llevando muchísimo. Y que estaban volando como pan caliente. Bueno. Ahí está. Viene así. Ahora vamos a probar el otro. Desde luego. Me estoy cambiando sin voz. Que para que vean que no es. Que se parecen mucho. Pero no son iguales. No son iguales. Vamos a ver aquí. Vamos a aplicar un poquito de este lado. Junto a este. Súper vanidosa. El mundo es otra cosa. No lo veo rosa. Ahí está. Bueno. Viene así. Ahí pueden checar que no son iguales. Es como más azul. Tipo aqua. Es más menta. ¿No? Diferentes colores. Me encantaron. La verdad. Yo creo que le voy más. Es que los dos me gustaron. Déjenme en los comentarios. Si quieren que. Que me hagan las uñas. De qué color quieren que me las hagan. Excepto el rosa. Porque el rosa no. Pero igual amarrillo. O morrado. O café. O tinto. No sé. Bueno. Ese es otro que me compré también para mí. O sea que estos son los míos. Y estos no. ¿Verdad? Bueno. Ahora. Estos dos. Los compré. No. Esos no son para mí. Porque parece nebrasca. Tú con colores claros. Claro que por supuesto. Que desde luego que no. Esos colores son para la mamá de Víctor. Se los compré la mamá de Víctor. Los dos. Porque a él le encantan. Los colores como tipo nude. Como tipo natural. O más claritos. ¿No? Se parecen que es el mismo. Pero no es el mismo. Son diferentes. Así que también vamos. A dulce y tierno. Calarlos. ¿No? Para que lo puedan apreciar. Por si les interesa. En Walmart. Están en doce pesos. No sé. Si es el precio oficial. O si es en rebaja. Desconozco. Pero en doce pesos. Me costó cada uno. Pero creo que una vez compré. Tipo. De esta marca en veinte pesos. Se crean. Cada uno en veinte. A lo mejor. Si están en descuento. No sé. Desconozco. Déjenme en los comentarios. ¿No? Vamos a ver otra pajita. Porque está muy claro. Bueno. Este es. El que está aquí. Es que quiero checar. A ver si tienen los números. Estuve buscando. Pero no tienen los números. Ah no. Mira. Este es el treinta y. ¿Qué? Treinta y seis. Es que no se lo tiene. No. Si tiene. Pero no se alcanza a apreciar. Bueno. Este es el treinta y seis. Aquí se treinta. No sé si sea el número. Este es el treinta y seis. Bueno. No sé si sea el número. Ven así. Que es como color. Nude. Por así decirlo. Nude. Pero un poquito más blancoso. Y acá está el otro. Que está más bonito. Este más bonito. Este está más. Como más color. Más colorcito. Y viene así. Y bueno. Vamos a checarlo. Y. Vean. Este. Se pueden apreciar. Queda más. Eh. Oscurito. Que el otro. En pez. Desde luego. Que sí. Se ve que pigmentan bien. Y en las uñas. Yo creo que van a quedar súper bien. Vean. Es como más blanquito. Y es como más. Este. Más este. Oscurito. Vean. Se pueden apreciar ahí. Me gustaron mucho todos los colores. Me encantaron todos los colores. Déjenme en los comentarios. Cuál fue su favorito. Vale. Bueno. Y por último. De estas dulcitas tiernas compras. Más que nada. También a lo que me interesaba. Ir a Walmart. Era en comprar. Mi. Mis tintes. Porque van a decir. Ay. Nebraska. Tú. Usando tinte de cajita. Claro que por supuesto. Que desde luego que sí. O sea. Tampoco exageren. O sea. Me. Le voy a decir una cosa. A mí. Yo soy una persona que no me gusta complicarme la vida. O sea. Yo soy cero complicaciones. Yo siempre le voy. Le digo a Víctor. Víctor. No te compliques la vida. Tan sencillo que es. Hacer las cosas rápido. ¿No? Yo voy. Busco el color castaño oscuro. Y si no lo encuentro. Como en este caso. Le dije. A la señorita. Que estaba ahí. Bueno. Que era una señora. Eh. Que me hizo el favor de. De ayudarme. Y sí. Ella me vio a buscarlos. Y los encontré. Estos. No reconozco. No recuerdo el precio. Porque. Pero esos están como entre 50 pesos. 60 pesos. No recuerdo. Por ahí está. Entre 45 y 60 pesos. Son esos tintes. Ya los conocen. ¿No? Son de la marca Nutris de Garnier. Y entonces. Pues. Yo. No lo cheque. Se venían bien. Pero en el. Dice. Espreso. Castaño. Oscuro. Yo no me lo pinto negro. Pues porque. Ya. En un tiempo. Me quiero cambiar el color de cabello. Asi que proximamente. Yo creo que para el año que entra. Ya lo voy a. 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 A pintar. No se exactamente el mes. Pero como lo tengo muy mal tratado. Quiero ya este. Ahorita. Ya no ponerme el negro. Ponerme el castaño oscuro. Para que cuando me lo decoloren. Sea mas facil de colorar. Va. Entonces. Bueno. Ese ya lo conocen. Vienen asi. A mi yo a veces uso nutris. O uso colestón. O uso. Ehm. Como se llama la otra marca. Ay no recuerdo la otra marca. Pero uso de tres marcas. Asi en cajita. Tambien uso el alfapap. O tambien uso el. Ese he usado el cool. Ehm. Ya en el cabello no importa. Porque. Yo me lo pinto cada rato. Ahorita ya. Ya durante un. Yo antes me lo pintaba. Les digo una cosa. Me lo pintaba una vez a la semana. Y estaba bien loca. Ehm. Me gustaba. Ahorita ya no. Porque lo tengo muy mal tratado. Entonces me lo pinto cada. Y luego. Luego. Una vez a la semana. Lo dejé. Y me lo pintaba cada quince días. Y ahorita ya me lo pinto cada mes. Cada mes. Cada mes. Ya no es como antes. Cada mes. Cada dos meses. Ya me lo pinto igual. De hecho ahorita ya tengo como dos meses que no me lo pinto. Entonces ya me hace falta pintármelo. Y. Entonces me lo voy a pintar otra vez. Y bueno. Viene con su formula esta de olor. Creo que es como. Vitaminas. Perdón. Y es la. La crema reveladora. Ah no. La crema reveladora. Si es esta ¿no? Y es el peróxido. Y este es como. ¿Qué dices? Es para. Para. Un tratamiento capilar. Yo siempre los pongo todo junto. Para que pues. Que huela bonito. Y para que me cuide el cabello. Mientras me lo ponga. Y se haga más. Y acaba ya los guantes ¿no? Así que yo creo que me lo voy a estar pintando. El lunes. O el martes. Y ya sé. No les voy a hacer video. A lo mejor les hago un vlog. Cuando me lo esté pintando. Pero. Casi no me gusta. O sea. Tengo mi cabello muy cortito. Yo creo que tengo mi cabello como la modelo. Así vean. Así de corto. En ese estilo. Así con mi flequito. Así. Casi lo tengo igual. Así. Nada más que aquí. Ya lo trae peinado ¿no? Claro está. Y yo lo tengo. Pues no me lo peino. Pero me gusta el color. Está muy bonito. Entonces me gustó mucho. A mí me gusta tener ese pelo peinadito. Así. Pero en ese que se ve como más chocolate. Como en la portada ¿no? Entonces me compré dos. Y bueno chicos y chicas. Hasta aquí el video de ahora. Yo pensaba hacerlo muy rápido. Pero creo que no fue tan rápido. Me tardé algo. Y bueno. Espero les haya gustado este video. Les mando un fuerte beso y abrazo. Recuerda que si eres nuevo o nueva. Suscríbete al canal. Y si te gustaron las pequeñas compras random. Unos rápidas. Por así decirlo. Que fueron compras rápidas. Que ya las voy a utilizar. Que ya las necesito chicas. Y bueno. Los amo con toda mi alma. No sé cuándo vayan a ver este video. Espero que lo vean lo más rápido posible. Y nos vemos en el próximo video. Los amo con toda mi alma. Soy su amiga Nebrasca Draganzón. De este dulce y tierno canal. Súper coqueta. Y recuerda si quieres descargar ya la canción de Vanidosa. Está esta junto con otros covers. En el canal de Transilvania ND. Es una canción que salió en mi primer disco. Que se llama. Joby los Juepes Hablan en el 2013. Busquen Transilvania ND. Para que vayan a descargarla. O le dejo aquí el link del mi canal. En la caja de descripción. Ojo. No es para niños. Ni para personas. Que sean un poquito especiales. Tienen que ser de amplio criterio. Porque ahí sube contenido más atrevido y más locochón. Ojo. No para niños. Nos vemos en el próximo video. Y los amo con toda mi alma. I love you. Y recuerden que aquí en el canal está el video del sorteo. También se lo dejo en la caja de descripción. Para que le den el link. Y vayan a verlo. Y si quieren suscribirse al canal. Adelante para que puedan participar. Los amo. I love you. I love you.